Antes de comenzar el video, una pequeña aclaración. Sinnoh Alice es un juego para móviles y por lo tanto está compuesto de muchísimos capítulos que se van desbloqueando y actualizando de forma constante. Actualmente sus desarrolladores aún siguen añadiendo más contenido a la historia, por lo que en este video solo voy a relatar su primera temporada. Si aprecian este contenido y quieren que siga actualizando con las otras temporadas y las historias de los nuevos personajes que han aparecido, un like y compartir ayudarían mucho a motivarme el trabajo. Por otra parte, el juego no ofrece muchas cinemáticas que digamos para ayudarme a expresar bien mi historia, hice mi esfuerzo para poner contenido visual acorde a lo que se va narrando, pero en ciertas partes van a tener que pedirle ayuda a su imaginación para visualizar todo lo que ocurre. Hay una cosa más, muchas partes de la traducción tuve que añadir o quitar para que pudieran adaptarse a este video, así que mis disculpas si miran errores ya que tomé traducciones de varias fuentes y más si alguna puede estar errónea. Ahora sí, sin más, comencemos y espero lo disfruten. ¿Recuerdas esas historias que te contaban de pequeño? Las aventuras de hermosas doncellas y valerosos héroes, pero realmente vivieron felices para siempre al final. Este es el mundo olvidado de la biblioteca, una prisión donde alberga un ciclo eterno de historias que nacen y mueren con sus páginas, y en donde yacen estos personajes de cuentos de hadas. Sus anhelos, sus emociones e incluso sus enfermizas mentes corrompidas, le han dado una oportunidad en este nuevo mundo, de salir de sus historias y alcanzar un nuevo futuro, que les deparará ahora que han entrado a un sitio lleno de oscuridad. Era una hermosa tarde en donde una bella jovencita salía a disfrutar de un hermoso paisaje campal. Alicia, quien ha vivido tranquilamente sus días, se encuentra de pronto con un misterioso conejo que carga un monóculo y corre a toda velocidad, con un enorme reloj en sus manos. Al seguirlo, llegó a caer en un profundo agujero que la transportó a un mundo de fantasía. El país de las maravillas. Era un sitio lleno de experiencias terroríficas, pero al mismo tiempo excitantes. Pero, sin previo aviso, Alicia regresó de nuevo a su hogar. Después de haber vivido semejante experiencia, se dio cuenta de la realidad en su vida. Es insignificante, no tiene sentido, es innecesaria. Respira una libertad asquerosamente aburrida. Una vida llena de restricciones, sin pensarla dos veces entonces, regresó hacia ese profundo agujero. Alicia despierta rodeada de oscuridad, sonidos fantasmagóricos y el hedor de la sangre. No sabe nada del mundo en el que se encuentra, pero de alguna forma estaba muy clara de cuál era su objetivo. Tiene que revivir a su autor, Lewis Carroll. También sabía que le sería imposible conseguir su anhelo, sin primero matar a todos los demás personajes que se le crucen. Con sable en mano y dudas en su cabeza, Alicia luchaba a todo enemigo que se imponía en su camino. No podía sentir dolor, no podía sentir angustia, no podía sentir que le perdonaran por lo que hacía, porque sabía que sus acciones no podían ser justificadas. Jamás. Alicia no confiaba en lo absoluto en estos seres, pero si su mente le decía desde un inicio que luchando lograría su cometido, esto es lo único que tiene que hacer. Su corazón se ha endurecido tanto que los llantos de sus enemigos pereciendo ya no llegan a resonar en su mínimo sentimiento de compasión que le quedaba. Cada vez las luchas se intensifican y su aliento empieza a escucharse, pero su deseo de poder revivirlo a su querido autor es el que le sigue dando las fuerzas para continuar aún mientras su conciencia se desvanece poco a poco. Ya... Yo lo he perdido todo. Molesta por estas ruidosas alimañas, Alicia arremete ante su enemigo con una fuerza guiada por enojo. De esa forma logra derrotarlo sin mucho problema. El llanto de su enemigo es tan fuerte que resuena en toda la biblioteca. Alicia, harta de las marionetas, apunta su espada hacia ellas. Sin embargo, su presencia se desvanece, solo dejando sus horribles carcajadas emitiendo un eco. A la distancia, los pasos de alguien aproximándose llegan a oídos de Alicia. Ahora, ¿quién es el que llega a interrumpir su jornada? Con el beso de su amado príncipe, Blancanieves despierta de su encantamiento. Siendo respaldada por su valeroso héroe y querida por todos en el reino, Blancanieves estaba dispuesta a reclamar el trono pacíficamente, perdonando los crímenes de la malvada reina. Sin embargo, esta mujer viciada no tenía intenciones de dejar el poder pacíficamente. Tras una artimaña en donde parecía arrepentirse de todos sus pecados, saca una daga dirigida al corazón de Blancanieves. Pero quien recibe la estocada es su amado príncipe. Lo siguiente que ella recuerda es tener la daga en sus manos, el inerte cuerpo del príncipe en sus pies, y trozos de carne que parecían ser de un humano brutalmente descuartizado a su alrededor. Blancanieves lloraba de angustia mientras gritaba lo inaceptable de las acciones de la reina. Sus ojos sacaron toda lágrima en instantes y su mente empezó a maquinar un nuevo ideal para su vida. El mundo necesita una remodelación y conocer su justicia. Blancanieves abre sus ojos. La oscuridad inhabita más allá de lo que pueden observar. Una cama de nieve teñida en sangre la rodea, pero en su mente un enfoque tan claro, tan puro como el color del agua cristalizada del cielo es perceptible. Su objetivo en la vida, revivir a sus honorables maestros que narraron una historia llena de justicia, los hermanos Grimm. Para esto, se tendrá que otorgar incontables sacrificios, pero su temple no permitiría que nadie le obstruyera el paso. Blancanieves comienza su travesía determinada en alcanzar su meta. A pesar que los primeros llantos de sus enemigos causan una pequeña sensación de duda, sus ideales no le permiten que estos lleguen a resonar lo suficiente para afectarlo. No pasó mucho tiempo para escuchar de las insufribles marionetas comenzando sus acciones. Con su blanca cabellera teñida con gotas de sangre y un vestido con un color tan puro difuminado con manchas carmesí, Blancanieves sigue avanzando, repitiendo sus ideales una y otra vez en su cabeza. Los justos no pueden ser detenidos, los justos no pueden ser castigados, repite una y otra vez. Tal vez de esa forma puede terminar de convencerse que sus metas justifican todas las vidas que su espada ha tomado. Blancanieves comienza una ráfaga de luchas que parecía interminable, pero todo llega a su fin en cierto punto y fue ahí donde aprovechó a cerrar sus ojos y descansar. Sus sueños parecían relatar sus más profundos deseos y miedos. Comenzó soñando con un placer tan inmenso, tan dulce, que sin duda alguna terminaría destruyendo su pureza, pero rápidamente todo se transformó en gritos que se impulsaban hasta sus tímpanos, proclamando horror y miedo a morir. Pero los gritos no eran de ella, eran de todos los que había masacrado. Blancanieves se levanta consternada y llena de sudor, pero inmediatamente lo recuerda. Ella es la justicia. Blanca Nieves no tiene de otra más que arremeter ante esta persona que no solo es idéntica en apariencia Sino que refleja su personalidad antes de ser bañada con el conocimiento de cómo vivir en el sendero de la justicia Así es, esta es la Blanca Nieves insegura y temerosa que hace que su corazón empiece a dudar No hay más excusas, el matarla solo demostraría que ella siempre ha estado en lo correcto Una batalla más, una muerte más Blanca Nieves sigue su camino, abatiendo a todo el que ose en interponerse La biblioteca es un lugar plagado de hermosas danzas llenas de espadas, sangre y muerte Y a pesar de que en su mayoría solo se encuentran otros siniestros monstruos inhumanos Los encuentros entre aquellos con un fuerte anhelo ocurren de forma constante Alicia, quien tiene atado su destino por sus restricciones Y Blanca Nieves que termina sus acciones gracias a su justicia Ambas cruzan a través del mismo sendero Pero sus ideologías no pueden ser más opuestas Además, ambas están muy conscientes de que si desean revivir a su autor Tendrán que luchar a muerte Los choques entre sus armas nos hicieron esperar Pero sus impresionantes exclamaciones de poder Solo atrayeron a una gran masa de enemigos Que no querrían nada más que saciar su sed de venganza ante estas asesinas Empuñando los mangos de sus armas con una increíble fuerza y determinación Ambas empiezan a luchar en contra de la horda de enemigos que las rodeaban Ambas finalizan sus danzas con poderosas técnicas creadas a partir de las innumerables batallas que han atravesado Sin embargo, un llanto de agonía muy humano pudo escucharse de uno de sus enemigos caídos Ambas muestran en sus rostros sorpresa por este inesperado suceso E inmediatamente un pensamiento mellizo cruza por sus mentes Sin cruzar una sola palabra más Sin siquiera voltear hacia atrás y ver cómo se alejaban entre sí Ambas siguieron sus propios caminos La pobre Cenicienta Soportó mil y un formas diferentes de degradación moral, psicológica, sexual y física de sus horribles hermanastras y su madrastra Tan bella pero al mismo tiempo miserable Captó el ojo de una mágica hada Que por lástima le concedió un bello vestido y un carruaje que la llevará a disfrutar de una fiesta Sin embargo, es tan radiante su belleza que inmediatamente hechizó al príncipe quien quedó cautivado por ella ¡Qué hombre más simple! decía Cenicienta en su mente Aparentando ser una honrada y cariñosa señorita en su exterior Por dentro no hacía más que burlarse estrepitosamente de la cara de disgusto de sus hermanas Pero su tiempo se acababa y dejó una trampa para que el príncipe la siguiera buscando Una zapatilla de cristal que sabía la obsesionaría tanto que para cuando la encontrara La convertiría en la princesa del reino Cenicienta complació todos los deseos de su príncipe Y a cambio ella obtuvo el poder de hacer lo que quisiese Se dice que aprovechó la oportunidad en pasar muchísimo tiempo con su querida familia Tanto fue así que palabras de agonía, gritos por clemencia y llantos que no daban paso a misericordia Era lo que se podía escuchar día a día Finalmente lo único que se encontró fueron los cadáveres de sus hermanastras y la madrastra de la bella Cenicienta Cenicienta despierta sonriendo maquiavélicamente ¿Cuál es el punto de otorgarle vida nuevamente? Su historia la llevó a destrozar su humanidad La maltrataron, la ridiculizaron, la menospreciaron No va a seguir permitiendo que su historia trate sobre cómo cruelmente sus familiares la humillaron Ni siquiera sobre cómo tuvo que entregarse ante un hombre ridículo y simplón Que nada más fue amable por su belleza Nunca más Ella traería de regreso a su autor y lo obligaría a reescribir su historia Para que comenzara siendo una reina y gobernara sobre todos los demás Cenicienta no puede aguantar la risa al saber cuántas almas tendrá que sacrificar para lograr sus sueños ¿Qué emoción se dice a sí misma? Cenicienta no siempre fue tan desenfrenada y depravada Pero sus constantes maltratos le dejó heridas perpetuas que jamás podrían ser sanadas ¿Que el tiempo y el amor lo curan todo? Cenicienta no creía en ilusiones infantiles ¿Por qué merecía ella pasar por todo ese sufrimiento una y otra vez en su cuento? ¿Por qué no sería justo vengarse otorgándole un sufrimiento mayor que el que recibió de esas personas? Cenicienta ya no solo vivía por venganza Sino por el placer que le otorgaba a hacer sufrir a los demás Cenicienta obtenía cada vez más fuerza Mejores armas, poderosos atuendos y desechaba todo lo inservible que no deseaba acumular Pero entre esas cosas, la zapatilla de cristal resplandecía frente a sus ojos Cenicienta ve a su zapatilla como su más preciado tesoro Su hermana mayor se cortó un dedo Su hermana menor limó tanto su talón que casi llega hasta el hueso Aún así, solo a ella le quedó a la perfección Su gentil príncipe sería tan ciego que se hubiera quedado con la primera que calzara en la zapatilla ¿Que acaso su querido príncipe no reconocería el rostro de su amada? Es que este estúpido títere del autor no podría ser más imbécil Pensaba Cenicienta Justicia de un color tan puro y una malicia oscuro como las cenizas Las doncellas más incompatibles se cruzan caminos mientras son rodeadas de entidades que solo desean su sangre Aunque estas princesas se encuentran en polos completamente opuestos La lucha que tienen de frente es una de la que no podrían salir victoriosas si no combinan sus capacidades Mientras el vals de las espadas continuaba entre las doncellas y las bestias oscuras Cenicienta no podía contener sus mórbidas ilusiones de manchar esa hipócrita pureza De la que tanto se va en la gloria a Blancanieves Destruir su moral Quebrantar sus ideales Destrozar esa pose virtuosa De una falsa justicia moral ¿Qué éxtasis sería el llegar a ese momento? Pensaba Cenicienta Por otro lado, Blancanieves no podía soportar esa lengua vulgar Esas intenciones de generar injusticias Esas ganas de atraer un caos Un mundo que necesita orden No hay duda que la mayor representación de pureza Sería exterminar totalmente esa asquerosa malicia que invadía a esa horripilante persona Pensaba Blancanieves Increíblemente Tanto odio acumulado y tanto placer contenido Hizo que ambas dieran una pelea tan perfecta y sincronizada La una con la otra Que parecía que fueran dos tapas de la misma naranja Pobre aquel dragón que creyó sería buen momento para atacarlas Sin embargo, Blancanieves se sentía frustrada por su enojo Mientras que Cenicienta reconocía estar perdiendo el control de tanta satisfacción Justicia y malicia se sintieron extrañamente conectadas Aun siendo motivaciones opuestas Ese reflejo lo percibieron como un anuncio de que la batalla continuaría Pero no en esta ocasión Hansel y Gretel se habían perdido en el bosque Pero su insaciable hambre por dulces Los llevó a la trampa de una siniestra bruja caníbal Que solo pensaba en devorar a ambos niños Sin embargo, sus destrezas lograron superar a los de la bruja Y la incineraron en su chimenea Y pudieron regresar a su hogar Un hogar que no les tenía afecto Con padres que los despreciaban de tal forma Que solo podían verlos como trozos de carnes Con los cuales les quitar el enojo por todo el estrés del día Ambos niños destrozados mental y físicamente Solo pensaron en escapar después de todo No nos perdimos en el bosque Nos abandonaron en él Decía ¿Gretel? ¿Hansel? Como si su cerebro fuera desconectado y reactivado de pronto Gretel entró en razón por un instante Estando en una habitación oscura Solo iluminado por el manto de la luz lunar Con un cuchillo en sus manos Y sangre en la cama donde reposaban sus padres Y a su lado el cadáver de una chica que no podía reconocer Pero... ¿Y su hermano? ¿Dónde se encontraba su querido Hansel? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Fueron las primeras palabras de Gretel en este mundo invadido por las tinieblas oscuras Sin saber por qué, en su mente estaba muy presente que su objetivo sería el de revivir a su autor Pero no tenía deseos tan innecesarios y banales Lo único que deseaba era estar con su querido hermano La cabeza de Hansel colgaba de su cinturón enjaulada Tal parece que Gretel no tenía problemas en conversar con su hermano Aunque, obviamente, este solo fuera una cabeza decapitada en descomposición Como si de un relato trágico se tratara Hansel le pedía a Gretel un enorme favor Mata a todo el que estorba en nuestro camino Por supuesto, Gretel no iba a rechazar esas palabras de su adorado hermano Gretel recuerda su última aventura junto a su hermano Tomados de las manos, perdidos en el bosque Juntos esperando a ser devorados por bestias salvajes O enterrados por la naturaleza indomable Sin embargo, Gretel estaba contenta de poder pasar estas dificultades junto a su hermano Si su hermano necesitaba comer Ella estaba dispuesta a dar su cuerpo para satisfacer su estómago Por supuesto, ella lo devoraría a él si se lo pidiera también Qué bendición sería tener parte de él dentro de ella Sin embargo, de pronto su hermano no le responde Le pide, le grita, le suplica que le responda Pero no puede escucharlo más Tanto es su frustración que golpea la jaula Y la cabeza de Hansel cae cerca de sus botas Gretel cada vez se perdía más en su mundo de negast Eggmas ilusiones sin saber cómo recuperar contacto con su hermano, quien se negaba a responder. Su frustración la llevaba cada vez más a perder su cordura, pero de la nada su hermano apareció frente a ella, la viva imagen de su querido hermano vivo y respirando. Cretel se abalanzó con una fuerza descomunal contra este ser que tiene su apariencia, aunque sus ojos solo podían visualizar a su hermano en ese rostro. Con sus uñas abrió el estómago de este enemigo y abrazó con todas sus fuerzas las tripas que rozaban sus mejillas, demostrando todo su cariño. Las lágrimas aparecían en su rostro y sabía que no podía seguir apreciando este cuerpo sin vida por más tiempo, dándole un beso de despedida que sabía tan dulce y tierno en su mente, pero mórbido y escalofriante a la distancia. Nuevamente Cretel podía escuchar a su hermano pidiéndole muchos más sacrificios para poder traer de regreso a su autor. Tal vez para conseguirlo necesitaba construir una casa, como aquella de la bruja con dulces, solo que como material lo que necesitaban serían todos los cadáveres de sus enemigos. La ilusionada Cretel sin notarlo llegó a coincidir con el camino de la boca floja de Cenicienta. Dispuesta a esta última a traer sufrimiento y frustración a todo el que se le puse, sus palabras tan afiladas como espadas intentaron atravesar a esta hipnotizada Cretel. Increíblemente, Cenicienta estaba recibiendo una dosis de su propia medicina. Cretel ni siquiera reconocía su existencia aún estando frente a ella, pero en el momento que dirigió sus amenazas al cadáver de su hermano, Cretel finalmente reaccionó con un profundo odio. Jamás va a permitir que alguien se acerque a su querido hermano. Finalmente Cenicienta tenía una reacción y para acalorar más las cosas, una pregunta incómoda sale a luz. Hey Cretel, ¿quién fue el que mató a tu hermano? Le preguntó Cenicienta. Cretel perdió el control en ese instante, repitiéndose una y otra vez que su hermano está vivo. Está vivo. Cenicienta preparaba su arma para una lucha llena de satisfacciones por hacer a su enemigo despreciarla, pero notó que no estaban solas. Sin embargo, Cretel finalmente comprendía que la mujer frente a ella no era nadie más que esa bruja, que quería devorarlos a ambos en esa casa de dulces. Sus pupilas, que normalmente estaban huecas y perdidas en una ilusión, ganaron un brillo incesante como una esmeralda. Por mucho que deseaba comenzar esta épica lucha, Cenicienta sabía que si bajaba la guardia, la mayor amenaza no sería Cretel, sino sus enemigos. ¿Te das? ¡Te das, your brother! ¡No, no, wait! ¡No se da a Patt во любви! ¡Oh, buf, mon dios! ¡Dos, mon dios! ¡Felicidio, mon dios! ¡No, mon dios, mon dios! ¡Nos dios! ¡Mos dios! ¡Yo, yo, yo! ella obsesionada a seguir apuchillando a ese enemigo que creía que era la bruja. A la distancia finalmente Cenicienta comprendía la trágica situación de la chica. Qué triste, qué idiota, qué impresionante. Ella fue quien mató a su hermano. Una fuerte carcajada es lo último que Grete le escuchó de parte de Cenicienta, quien habiendo presenciado semejante crueldad, no podría sentirse más satisfecha para seguir con su camino. La Iglesia de Jesucristo